al cuerpo de regidores por voltear a ver esta área, por reconocer que en realidad el reconocimiento no es para mí, es para todas esas mujeres que hoy están luchando para salir de este entorno de las divisiones. Gracias por reconocernos, Presidente, gracias por reconocernos. Regidores, gracias a la sociedad por reconocernos. Gracias.